No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual Este programa aumentando mi desarrollo personal A tu salud aumentará Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber que hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Bendiciones, yo feliz, contenta, un honor, un privilegio Compartir con ustedes desde mi casa hasta sus casas Gracias por el privilegio también de que podemos utilizar Una plataforma como la de Zoom Para nosotros hacer esta grabación Y poder entonces traer este programa a la televisión Hoy estoy con dos personas Para mí sumamente interesante Tengo a una argentina que vive en España En verdad la conocí hace poquito tiempo Es Gabriela de Postiglion Y también nos acompaña Lyselo Vajez Ambas coaches, ambas en el área de programación neurolingüística Pero hoy vamos a hablar de un tema Que yo no sé si ustedes conocen Yo recién lo conozco Y es el tema de biodescodificación Biodescodificación Estamos hablando porque hay situaciones Ancestrales, generacionales Situaciones pasadas Nosotros arrastramos problemas Repetimos patrones Y nos preguntamos pero por qué hacemos esto A veces llega una fecha En la que nosotros no estamos pendientes De recordar nada Y nos sentimos tristes Queremos llorar Y no estamos sabiendo Que nuestro subconsciente Está lleno de una información Que nosotros no queremos traer Que no sabemos manejarla Pero a través de este método De esta terapia De biodescodificación Pues nosotros podemos mejorarla Yo le doy gracias al Señor Porque yo tengo la palabra de Dios Que es viva Que es eficaz Y que me muestra a mí Cómo tener una muy buena vida Pero no podemos olvidar Que a través de la ciencia De la psicología De la psiquiatría De los coaches De las programadoras De neurolingüísticos Nosotros podemos ser Muchos mejores personas Y vamos a darles gracias Al Señor realmente Porque tenemos estas dos mujeres Que combatirán este día Con nosotros Como siempre Traemos el tema De odontología Pero yo voy a aprovechar A la señora Gabriela Que también es odontóloga Es endodoncista Y sabe De biodescodificación En el área odontológica Así que eso es una novedad Para nosotros Y vamos a ver Qué tienen que ver Los dientes Qué tienen que ver El estrés Qué tienen que ver Muchas situaciones Para nosotros Traer destrucción A nuestra boca No sabemos manejarnos Apretamos de noche Rompemos empastes Y vamos a ver Por qué lo hacemos Así que yo sé Que usted la va a pasar Súper bien Conmigo Con Lice Lod Y con Gabriela También tenemos Como todas las semanas La reflexión De la semana Esta vez Va a estar basada En el libro De Jeremías Tiene que ver Con el tema Que estamos tratando Hoy Porque esta cita Bíblica De Jeremías Capítulo 32 Nos dice Que Los Los hijos No tienen Por qué Heredar La agrura O la amargura O la dentera De las uvas aires Que se comen Sus padres Vamos ahora Con la reflexión De la semana Vamos a leer Entonces En Jeremías Capítulo 31 Los versos 29 En adelante Dice En aquel tiempo No volverá a decirse Los padres comen Uvas agrias Y a los hijos Se les destemplan Los dientes Porque será Que a quien Coma uvas agrias A ese Se le dañarán Los dientes Y cada cual Moirá Por su propio Pecado Y el Señor Afirma Vendrá un día En que haré Una nueva alianza Con Israel Y con Judá Esta alianza No será Como la que hice Con sus antepasados Cuando los tomé De la mano Para sacarlos De Egipto Porque ellos Quebrantaron Mi alianza A pesar De que yo Era su dueño De que yo El Señor Lo afirmo Esta será La alianza Que haré Con Israel En aquel tiempo Pondré Pondré mi ley En su corazón Y la escribiré En su mente Y yo Seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo Yo El Señor Lo afirmo Ya no será Necesario Que unos A otros Amigos Y parientes Tengan que Instruirse Para que me Conozcan Porque todos Desde el más Grande Hasta el más Pequeño Me van A conocer Y yo Les perdonaré Su maldad Y no me acordaré Más De sus pecados Yo El Señor Lo afirmo Esta lectura De la palabra Es súper Súper Específica Nos está diciendo Que no importa Que haya pasado En el pasado Con nuestros familiares Lo que hayan hecho Nuestros padres Nosotros no tenemos Por qué Ni repetir Ni tener Las consecuencias De un mal Acto Por eso dice la palabra Que ya los hijos No tienen que Por las uvas Agrias Amargas O agrias Que se comieron Sus padres Que sus dientes Que sus dientes Se les rompan O se les Destemble Señores Todo esto Lo encontramos En la palabra De Dios Vamos a una pausa Comercial Cuando regresemos Ya venimos Con Liz Y ya venimos Con nuestra compañera Gabriela Vamos a estar Hablando De bio De codificación Disfruten Esta hora Completa No se pierdan Nuestro canal De youtube En las repeticiones Y nuestro instagram Arroba Doctora Oceanía Matos A tu salud Y Centro Don Nos vemos en breve Y mi alimento Espíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Aumentar Centro Don Tológico Doctora Oceanía Matos Un equipo De profesionales Dirigidos Por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración Dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Don Tológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Les invitamos A visitar La doctora Oceanía Matos Para que se encargue De su salud bucal Como lo hace Con nosotros Lleve usted A toda su familia A donde la doctora Oceanía Matos Y rían Felices Contentos Y en familia La doctora Oceanía Matos Más de 40 años Más de 40 años de experiencia Lo convierten En el lugar idóneo Para eventos Y celebraciones Con área interior Techada Y climatizada Te invitamos A que compartas Con nosotros Y seas Parte de la historia Disfrutarás De un menú Fusión internacional Con lo mejor De la cocina Dominicana Restaurante Atarazana Calle Atarazana Número 5 Zona Colombia Una gran herramienta De Dentidesc Son los reportes Los cuales Me permiten Acceder A información De los pacientes De los tratamientos De los pagos Y de administración General De la clínica Me permite Tener un control Continuo De lo que está pasando Día a día En nuestra clínica Además Todos los reportes Son descargables Lo cual facilita Mucho Nuestro trabajo No hay problemas Hay solución Tu salud Tengo mi salud Tenta Y mi alimento Espíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud